¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? ¿A dónde estás? ¿Dónde vas? Comiendo amor. ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti. ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así. ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Con las canciones, las canciones que te escribí. ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? Mi soledad, soledad, eres tú. ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti. ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así. ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? Número, nube de mi soledad. La nube que yo haría, no me mueve más. ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? Mi soledad, soledad, nunca más. ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti. ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así. 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 Gracias por ver el video.